qué exagerado me corté ayer anoche me hicieron color y me corté a mi es que crece muchísimo el pelo el pelo y las uñas es impresionante a mi me crece re poquito tres pelos tengo chicas es tan preciosa y todo para venir a verte yo te vi en el programa de la semana pasada y estabas con algo dorado y fotografiabas también dije entonces me voy de dorado está toda la mesa dorada hoy divino vos averiguaste cuáles eran los cubiertos y todo por supuesto esa es la primera pregunta que hago prenda por si no saben es ordenadora